Damos apertura a esta quinta conferencia virtual dentro del segundo ciclo de conferencia que se ha construido desde el año pasado dentro del seminario de atención y acompañamiento psicosocial a víctimas de violencia y violaciones a derechos humanos. ¿Me permito presentarme? Tengo el honor de moderar y presentar a nuestro equipo expositor el día de hoy. Mi nombre es Cristina Mendoza, soy psicóloga y colaboro en el Comité Internacional de la Cruz Roja para México y América Central como coordinadora de los programas de salud mental y apoyo psicosocial. Siendo parte del comité organizador del seminario y en su nombre, me permito darles una cariñosa bienvenida. Enviamos un fuerte abrazo a toda la población mexicana y de los países hermanos que nos acompañan hoy. A través de la virtualidad que en estos tiempos difíciles que vivimos nos ha permitido, u obligado quizás, a acercarnos para hablar de lo que nos une en lo colectivo, para discutir nuestras posturas y propuestas en un espacio de construcción. Lo cual podemos hacer gracias a un principio fundamental que no es común a todas y todos, que es la humanidad, el cual nos permite abordar nuestras vulnerabilidades. Como preámbulo, mencionaré brevemente los contenidos de las conferencias que nos anteceden para comprender cómo llegamos al tema que hoy nos convoca. Abrimos este ciclo en 2020 con la primera conferencia en donde analizamos los factores sociales, políticos y de contexto que nos han llevado a la situación de violencia que nuestro país ha padecido en los últimos años. Luego, nos fuimos a revisar aquellas diversas violencias que ameritan ser comprendidas para buscar mejor oportunidades de reflexionarlas, abordarlas y de construirlas. Posteriormente, analizamos el aporte que las ciencias forenses han brindado en la búsqueda de las personas desaparecidas y su implicación en el acompañamiento integral de las familias que buscan a sus seres queridos. Después, en la conferencia celebrada en mayo pasado, continuamos comprendiendo el rol de las y los profesionales en la atención y el acompañamiento psicosocial, específicamente en los procesos de búsqueda de verdad y justicia, en donde tuvimos oportunidad de profundizar en la perspectiva psicosocial. El día de hoy, a dos días de conmemorar el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, nos sumergiremos en el mundo de la respuesta humanitaria, con la conferencia titulada Intervenciones en Salud Mental y Apoyo Psicosocial en Contextos de Violencia. Que nuestro equipo exponente, que tengo el honor de presentar enseguida, nos ilustrarán con la finalidad de arribar a algunas propuestas muy interesantes que vale la pena compartir con nuestro público. En primer lugar, les presento a Úrsula Estefanía Rincón González. Ella es psicóloga con licenciatura y estudios de posgrado de la Universidad La Salle en Cuernavaca y de la Asociación Mexicana de Psicoterapia Analítico de Grupo en la Ciudad de México. Actualmente, ella es responsable de los programas de salud mental y apoyo psicosocial del Comité Internacional de la Cruz Roja en México. Ha tenido experiencia en contextos de migración y violencia, como en Irak, Siria y Tanzania, coordinando los programas de salud mental desde la Organización Internacional Humanitaria de Médicos Sin Fronteras. Anteriormente fue mediadora penal en el Centro de Justicia Alternativa de la Fiscalía de Moreno. Asimismo, cuenta con práctica privada desde el 2011. Bienvenida, Úrsula. Posteriormente, nuestro colega Néstor Rubiano, él es colombiano, psicólogo, especialista en familia y maestrante en migración internacional. Tiene 16 años de experiencia en contextos de ayuda humanitaria, catástrofes naturales y emergencias por violencia o guerra. Ha asumido posiciones desde psicólogo de terreno en atención directa a víctimas hasta asesor internacional de salud mental y psicosocial de Médicos Sin Fronteras para la región de Medio Oriente, en Irak, Siria, Yemen, Palestina y Jordán. Y Latinoamérica, México, Colombia, El Salvador y Venezuela. Actualmente, él es el referente de salud mental para la misión de Médicos Sin Fronteras en México. Finalmente, les presento a Silvia Morales-Chainé, responsable académica de la maestría de psicología de las adicciones de 2006 a la fecha, coordinadora de centros de formación y servicios psicológicos desde 2016. Una de sus líneas principales de trabajo es la supervisión de profesionales de la salud en la evaluación, manejo y seguimiento de condiciones de salud mental y por consumo de sustancias psicoactivas. Dentro de sus distinciones destacan el reconocimiento por sus 20 años como profesora de la Facultad de Psicología, invitada y perteneciente al Grupo de Reducción de la Demanda del CICAD de la OEA desde 2016, asesora de la Organización Panamericana de la Salud para la Atención en Primer Nivel de Trastornos Mentales por Consumo de Sustancias y Neurológicos desde 2017 y como integrante del Comité de Adicciones de la Fundación Gonzalo Río Aronte desde el 2014. Bien, bueno, como mensajes generales me permito decirles que nuestro chat estará abierto para que ustedes puedan escribir sus comentarios y preguntas aproximadamente 40 minutos antes de concluir esta presentación. Asimismo, se les compartirá un link para que puedan acceder y registrarse para las constancias de participación. Este link será compartido aproximadamente 30 minutos antes de finalizar nuestra ponencia de hoy. Sin más preámbulas, damos inicio a la conferencia Intervenciones en Salud Mental y Apoyo Psicosocial en Contextos de Violencia en manos de nuestro equipo de expertas y expertas que recién les he presentado. Adelante, Úrsula Rincón, te dejo la palabra. Muchas gracias, Cristina. Un gusto estar aquí con todos ustedes y con mis compañeros. Compartir este espacio del día de hoy. Y bueno, como ya les decía, Cristina, el día de hoy vamos a presentar esta conferencia de Intervenciones en Salud Mental y Apoyo Psicosocial en Contextos de Violencia. Y vamos brevemente a explicarles de lo que va a constar el contenido de esta ponencia. Primero le vamos a hablar un poco de los principios básicos de la acción humanitaria que rigen nuestro intervenir, las consecuencias posteriormente de las intervenciones humanitarias en contextos de violencia, más específicamente consecuencias psicológicas y psicosociales. Luego los niveles de intervención en salud mental y apoyo psicosocial, el enfoque del trauma en las respuestas humanitarias y condición de salud mental. Y al final vamos a tratar de brindar ciertas recomendaciones para implementar un modelo de atención en salud mental y apoyo psicosocial en contextos de violencia y violaciones de derechos humanos. Bueno, iniciaré un poco comentándoles en relación a estos principios básicos de acción humanitaria que rigen a todos los organismos internacionales que trabajan en pro de las acciones humanitarias y estos están demarcados en estos dos documentos que manejamos aquí en esta pantalla. El documento, el manual esfera y que actualmente se llama solamente esfera y los principios fundamentales del movimiento internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Estos documentos nos hablan de cómo tiene que ser nuestro actuar en las intervenciones humanitarias y de los principios fundamentales. Los principios fundamentales que rigen a todas las organizaciones humanitarias son básicamente tres, que son la humanidad, la imparcialidad y la neutralidad. Esto es que tenemos que llegar a todos los ciudadanos involucrados, sin importar religión, ideología, política, etcétera, género, edad, buscamos llegar a todos, a toda la ciudadanía. Y bueno, ya algo más específico en relación a la salud mental y apoyo psicosocial está en nuestras dos guías. La guía del IASC, que el IASC es el comité permanente entre organismos, que lo que hace es coordinar a las acciones humanitarias y presenta esta guía para las acciones humanitarias específicamente en salud mental y apoyo psicosocial. Y bueno, también haciendo un poco de promoción aquí, está nuestro lineamiento de salud mental y apoyo psicosocial del Comité Internacional de la Cruz Roja. Lo tenemos en español y si quieren al final se los podemos compartir todos estos ligas para que las tengan y las puedan leer a profundidad. Pero como les decía, bueno, el día de hoy vamos a hablar más en relación a las intervenciones humanitarias específicas en salud mental y apoyo psicosocial. Y bueno, los principios específicos de nuestro actuar son, los tratamos de englobar en estos seis puntos, que el primero es, como les decía el anterior, que rigen todas las acciones de intervención humanitaria, que es la humanidad, la imparcialidad, la no discriminación. Luego tenemos garantizar la participación de la comunidad y la sensibilización cultural. Esto es que tratamos de que participe la comunidad en desarrollar estas estrategias con nosotros. Para entender un poco más qué es lo que requiere la comunidad en específico, nosotros normalmente cuando llegamos a un lugar hacemos un diagnóstico de necesidades en relación a las necesidades específicas de la comunidad y no buscamos intervenir con principios generales, como lo enmarca ahorita estos lineamientos generales, más bien buscamos adaptarlos, adaptarlos a las necesidades de la comunidad. Involucrar a la comunidad en estas actividades es súper importante, es sumamente importante, porque si no podemos generar acciones con daño. Entonces tenemos que evitar en todo momento este tipo de acciones y bueno, creemos que las comunidades tienen fortalezas y de ahí tenemos que identificarlas y fortalecerlas a través de nuestras actividades. Bueno, también nos regimos con el respetar de la ética médica y sanitaria, brindamos atención de buena calidad según las normas internacionales aceptadas. Esto involucra desde la persona que va a recibir a la población afectada por violencia, desde la entrada hasta el especialista en salud mental que va a atender a la persona. Todos tienen que estar capacitados en las normas internacionales aceptadas, que para, por ejemplo, hay normas específicas para sobrevivientes de violencia sexual. Entonces todo el personal tiene que estar capacitado, monitoreado y supervisado de forma continua. Y garantizar la continuidad de los cuidados en salud mental y apoyo psicosocial. Esto es que formen parte de los cuidados en salud, que no se desliguen de las intervenciones en salud, que muchas veces los separamos, ¿no? Las intervenciones en salud mental y apoyo psicosocial las separamos de las intervenciones de salud. Y tiene que ser un continuo de cuidado observando las necesidades del sobreviviente o de la población afectada por violencia, que también no solamente son de salud mental y apoyo psicosocial. Entonces nuestras intervenciones en salud mental y apoyo psicosocial tendrían que tener un buen mapeo de todas las necesidades, por ejemplo, de justicia, de seguridad, alimenticias, etcétera, de la persona y buscar que llegue a estos servicios y que también a donde referamos tenga la capacidad técnica para recibir al sobreviviente o a la población afectada por violencia. Y incluir, también buscamos, esto es un poco más del Comité Internacional de la Cruz Roja específicamente, el cuidado de los voluntarios o de las personas que están cuidando. Buscamos tener programas específicamente para personas que cuidan al que cuida, a los primeros respondientes, por ejemplo, a voluntarios. A veces trabajamos con voluntarios de la Cruz Roja de los países, etcétera, que sabemos que tienen doble carga porque pertenecen a la sociedad que sufre de violencia y a la vez tienen que apoyar al otro, ¿no? Entonces también pensamos en ellos y buscamos observar cómo están, ¿no? Y tratar de apoyarlos. Todo esto buscando evitar acciones con daño, ¿no? Ahora hablándoles un poco en relación a las consecuencias o las secuelas humanitarias de la violencia. Esto es un iceberg y lo que está en café, sería como el mar, está abajo y no vemos, no vemos esa parte de las secuelas de la violencia. Entonces normalmente escuchamos en la tele o en la radio que hay muertos, que hay heridos, que hay detenidos, pero también hay secuelas que no vemos y son todas estas que están nombradas. Hay muchas más, pero estas son algunas. Entre estas, el impacto en la salud mental y psicosocial del ciudadano que vive violencia. Y bueno, como datos duros, en México actualmente hay más de 73 mil personas desaparecidas y hay 450 mil personas al año que buscan cruzar como migrantes hacia Estados Unidos. Y hay más de 200 mil personas privadas de libertad y el 60, que están en 300 centros de detención y el 61% de estos centros de detención están sobrepoblados. Entonces imagínense todas estas cosas, cómo impacta esto a la salud mental y psicosocial de dichas personas. Bueno, entonces ahondando un poco más en relación específicamente a las secuelas psicológicas y psicosociales en el contexto de violencia, podemos saber que, como ya les decía, hay muchos tipos de violencia que se generan de manera simultánea. Ya lo veíamos ahí, lo escuchamos a diario, muertes violentas, de familias, de amigos, desplazados, forzados, que pierden sus bienes materiales, también pierden sus pertenencias, sus costumbres, sus tradiciones y hasta a veces su identidad. También hay un impacto negativo y duradero en las relaciones interpersonales, hay dificultades en cumplir responsabilidades familiares, como ocuparse del hogar y cuidar de los niños o salir a trabajar. Y también hay un impacto no solo a nivel vincular, sino, bueno, más bien a nivel vincular y a nivel individual y a nivel vincular en esferas más amplias es a nivel colectivo y en el impacto puede darse en la cohesión social, en los mecanismos de afrontamiento, o sea, en los mecanismos que tenemos para, de manera comunitaria, para hacerle frente a esta situación de violencia, se ve afectado. También estos mecanismos que tienen todas las comunidades para afrontar estas situaciones. Y bueno, como ya se ha mencionado aquí, bueno, desde las slides anteriores, se menciona psicológico y psicosocial. Y vamos rápidamente a que sí que son tratos relacionados o estrechamente correlacionados ambos conceptos. Lo psicológico hace referencia al modo de que las personas afrontan una situación, así como sus pensamientos, emociones, sentimientos y sensaciones personales. Y el término psicosocial se refiere a la relación social, principalmente su núcleo más cercano, familia y también la comunidad en general. Entonces, estos términos están estrechamente correlacionados. Y bueno, hablando de las consecuencias o las secuelas psicológicas, sabemos que ya existen condiciones de salud crónicas preexistentes, también condiciones de salud mental previas, incluyendo abuso de drogas. Y esto se empeora en un contexto de violencia, ¿no? Es más difícil llegar a los servicios. Las consecuencias directas ya de los actos de violencia a nivel individual, hay mayores padecimientos de condiciones graves, de condiciones comunes, así lo llamamos nosotros, en salud mental, que son la ansiedad y la depresión. Y también de condiciones graves, como la psicosis o la utilización de drogas, ¿sí? Y también hay reacciones relacionadas con el estrés. Tenemos miedo constante, reexperimentamos el trauma, si es que lo vivimos. Estamos en alerta, ¿no? Cuando salimos a las calles en la noche y tenemos comportamientos reactivos de huida o de lucha. También hay consecuencias en el cuerpo, como sabemos, también estos dos contextos como definiciones psicológico y psicosocial están relacionados. También lo psicológico y lo psicosocial está relacionado con el cuerpo. No se puede desvincular, entonces también las emociones impactan a nuestro cuerpo y se generan padecimientos físicos a partir de estas situaciones emocionales. Esto lo hemos oído, por ejemplo, cuando trabajamos con los familiares de personas desaparecidas. Nos dice que si tenían un padecimiento crónico, se peora después de la desaparición de su ser querido y si no lo tenían, se crea después de su desaparición de su ser querido. Hay pérdidas y duelos constantes y, bueno, hay aislamiento también de las personas. Hay debilitamiento de los mecanismos, como les decía, positivos de afrontar estas dificultades, esta violencia y hay aumento de los mecanismos nocivos de afrontarlo, que es el uso de alcohol, no poder dormir, el comer de más, las autolesiones. Esos son los mecanismos que uno tenemos poco adaptativos, si no lo queremos decir como negativos o positivos, son los poco adaptativos, ante, para enfrentar estas situaciones, ¿no? Y también vemos que, por desgracia, ya no lo normalizamos, ¿no? Oímos diario en la tele que hay violencia, que hay apagados y está normalizado. Eso es un mecanismo de adaptación ante esta situación. Y a nivel psicosocial, ese es un grupo del DIF Guadalajara de apoyo de pares, que seguramente algunas psicólogas están conectadas aquí, del DIF Guadalajara. Han creado un espacio de apoyo entre pares, que eso es muy importante, porque las condiciones psicosociales también se ven afectadas en la violencia. Ya hay un contexto de extrema pobreza, ya hay un contexto de discriminación, de marginación, de opresión política, y esto se agrava con la violencia, ¿no? Y esto genera bastantes cambios sociales y culturales, genera estigmatización en ciertos grupos, como migrantes. Por ejemplo, hemos escuchado que las poblaciones que reciben estos migrantes en el norte de México están, a veces, enojados, ¿no?, con estos migrantes que llegan. O sabemos, escuchamos las noticias que en Estados Unidos también, a veces, están enojados con que lleguen los mexicanos allá, ¿no? Entonces, estamos estigmatizando a las poblaciones específicas, a los familiares de desaparecidos también. Los escuchamos constantemente decirnos que sus propias familias los rechazan después de la desaparición. Y entonces, ellos crean nuevos grupos con sus pares. Hay mayor violencia por motivos de género, hay debilitamientos de las estructuras comunitarias, hay desorganización social, etcétera. Esto ya está a nivel psicosocial, como les decía. También hay una utilización de control a través de la violencia sexual, hay incrementa la violencia física, la violencia doméstica, y también hay pasividad y silencio. Hay personas que reaccionan así. Poblaciones vulnerables, niños, niñas, LGTBI, población LGTBI, personas, adultos mayores, discapacitados, personas con discapacidad, tienen una discriminación a veces para recibir servicios y acceder a servicios. Hay procesos de duelos masivos en comunidades que son afectadas por la violencia, por ejemplo, y hay dificultades que se generen los rituales funerarios ante la violencia. Y que no haya rituales funerarios dificultan la elaboración del duelo, y entonces generan duelos complejos. Y bueno, hay impunidad de procesos judiciales. Hace poco estaba en un curso con una abogada que defendía los derechos de los sobrevivientes de violencia sexual en conflictos armados, y nos decía que la mayoría, hay estudios que dicen que la mayoría de los sobrevivientes quieren justicia. Quieren justicia y por desgracia hay impunidad en los contextos donde existe violencia, ¿no? Entonces también hay criminalización, culpabilización hacia las víctimas o sobrevivientes. Y bueno, a nivel institucional también se mina la capacidad de respuesta a los servicios locales. Los sistemas locales están debilitados. Y bueno, hay ataques, de hecho también a los sistemas locales, a los hospitales, a los centros de salud. Entonces eso dificulta el acceso también para estos servicios. Y por último también la asistencia humanitaria, si está poco organizada, puede generar ansiedad en la población porque no sabe la población dónde están los servicios. A veces se duplican, a veces no se coordinan entre ellos y entonces pues generan un poco mayor ansiedad en la población y dificultad en el acceso. A veces si no se hace un buen diagnóstico en dónde tiene que ser ubicada la asistencia humanitaria, puede ser que se coloque en un lugar inseguro para el acceso del sobreviviente. Entonces lo ponemos más en riesgo. Se puede crear dependencia en las asistencias humanitarias si no se trabaja con la comunidad en lugar de darle a la comunidad sin trabajar con la comunidad. Se puede crear la dependencia y se pueden crear nuevas organizaciones forzadas en albergues, en campamentos, en estaciones migratorias que pierden las formas tradicionales de organizar. O sea, hay gente de diferentes culturas que tienen que convivir ahora. Entonces se pierden ciertas costumbres, ciertas tradiciones y se forzan a crear nuevas. Y ya les dije un panorama un poco difícil y doloroso que nos afecta a todos los ciudadanos de este país. De alguna u otra manera parte de esta situación y hemos recibido estas secuelas de violencia. Sin embargo, para ser un poco más optimistas, el impacto de estas secuelas va a ser determinado, como lo dice ahí Beristain, se va a ser determinado por los factores protectores que tiene la población y por la forma en que se afronta esta situación. No va a ser el impacto igual para una comunidad que para la otra, dependiendo de los factores protectores y del apoyo comunitario que tengan. Entonces aquí nos dice que muchas veces la gente saca a relucir sus recursos insospechados o se replantea su existencia de cara a un horizonte nuevo, más realista y humanizador. A partir de estas situaciones que estamos viviendo y yo solamente quiero comentar un poco en relación, por ejemplo, a las familiares de personas desaparecidas, todo lo que han hecho. El día de ayer se aprobó el protocolo de búsqueda a nivel nacional y eso también fue apoyado por las familias. Estas ellas han favorecido las leyes general de materia de desaparición a nivel nacional y a nivel estatal. Y también nos comentaba al Comité Internacional de la Cruz Roja, por ejemplo, ante el COVID, que se unieron y se apoyaban a las familias, a los familiares que tenían ahorita dificultades, que tenían más bien dificultades económicas ante el COVID. Entonces se crean nuevas comunidades en los colectivos, por ejemplo, y se crean nuevos recursos. Y eso es súper importante. Hay cohesión social también. Enfrentados a una situación límite se pueden crear estas reacciones aumentando su cohesión. Entonces, bueno, gracias. Ahora mi compañero Néstor va a continuar con los niveles de intervención en salud mental y cómo deben de ser las mismas y el apoyo psicosocial. Muchas gracias, Úrsula. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Úrsula, por la claridad en la exposición, por haber presentado los principios básicos de la ayuda humanitaria, por habernos luego mostrado algunas de las consecuencias a nivel individual, familiar, grupal y comunitario de la violencia. Y luego, digamos, dar algunas de las pistas de cómo, por ejemplo, poder hacer la intervención. Siguiente, por favor. Gracias. Bien, mientras aparece, bueno, ya apareció finalmente. Esta, digamos, es la pirámide que dentro del grupo del IAX, que era una de las guías que estaba presentando Úrsula, así como, digamos, en las guías de la OMS, aparece esta pirámide de necesidades de intervención en salud mental, psicosocial. La pirámide es, digamos, que es bastante clara y lo que presenta es que en la parte de abajo, antes de hacer algún tipo de intervención, lo que tenemos que hacer es cubrir las necesidades básicas de la comunidad. Si no podemos nosotros cubrir las necesidades básicas de la comunidad, tenemos que hacer abogar para que las instituciones garantes lo cumplan, ¿no? De lo contrario, pues va a ser muy complicado hacer algún tipo de trabajo psicosocial, pues porque si no tienen agua o no tienen comida, pues las necesidades básicas priman por encima de cualquier otra, ¿no? Máximo cuando hay niños, cuando hay gente, digamos, adultos mayores y demás. Bien, lo segundo, digamos, en la pirámide, en la segunda escala aparece el apoyo familiar y comunitario, ¿no? Entonces, aquí, digamos, comenzamos a intentar e integrar parte de la intervención, que este es el objetivo. No debemos nosotros nunca entrar a desconocer que el individuo, por más individuo que esté, es un individuo que pertenece a un grupo familiar, es un individuo que pertenece a un grupo cultural, es un individuo que pertenece a un grupo social mucho más macro, mucho más amplio. Entonces, la intervención tiene que ser, en principio, una intervención que incluya, digamos, todos estos niveles que vea al individuo en su interacción, en su relación con su contexto, con su cultura, con su comunidad y, de alguna manera u otra, también para favorecer y evitar algunos riesgos cuando se hace el trabajo en campo, en contexto donde hay actores armados, pues una forma, digamos, de blindar a la persona que está expuesta o a la persona que está trabajando con una comunidad es fortalecer lo que es el tejido comunitario, es trabajar, digamos, con toda la comunidad para que, por un lado, sea un trabajo psicosocial comunitario, segundo, para fortalecer las estructuras de tejido comunitario que ya han sido debilitadas, como le estaba presentando Úrsula, y tercero, como una forma, digamos, de evitar la individualización como tal y que pueda ser sostenible. Entonces, a nivel comunitario, pues hay diferentes actividades que se pueden hacer, pues todo lo que son, digamos, los grupos de psicoeducación, la reactivación de redes, movilización comunitaria para que ellos mismos se terminen de empoderar, si ya venían empoderándose y como consecuencia de la violencia tuvieron que disminuir el empoderamiento, tratar de mirar si es factible volver a reforzar, digamos, el empoderamiento para que ellos mismos también hagan garantía de sus derechos ante las instituciones o con los recursos naturales que ellos básicamente cuentan, ¿no? El siguiente nivel, digamos, es más el trabajo con personal sanitario, de alguna manera, llámese enfermero, promotor, llámese médico, con los maestros, con las personas, digamos, que tienen ciertos líderes en la comunidad. Entonces, ¿cómo ayudar a que ellos ayuden a identificar a personas que están en mayor necesidad de una atención probablemente más especializada o que ellos hagan una contención, porque no todo el mundo necesita una atención individual, clínica, psicoterapéutica, sino que muchas personas probablemente lo que van a requerir es una contención y una orientación y estas personas, a estas personas, pues las comunidades también, digamos, apelan, ¿no? Se apelan los estudiantes al maestro para pedir ayuda, al sanador tradicional, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hacer, digamos, el trabajo con ellos mancomunado para que ellos den una primera respuesta, se refuerce lo que ya está establecido en la comunidad? Y en caso de mayor necesidad, pues que ellos puedan, digamos, identificar y orientar a los servicios un poco más profesionales, que sería, digamos, la última parte de la pirámide, ¿no? Donde, digamos, se encuentra el personal ya de los psicólogos, el personal probablemente de médicos formados en el Mental Health Gap, en caso tal de que no haya psiquiatría y demás. Entonces, la pirámide, digamos, lo que está mostrando es que tiene que haber una intervención desde arriba hasta abajo, desde abajo hasta arriba, pero que, digamos, sea transversal en todos los niveles. Nuevamente, incluyendo al individuo dentro de su propia subjetividad, dentro de su relación con su familia, dentro de su relación con su cultura, con su comunidad, para que no sea un individuo separado, sino sea un individuo, digamos, en constante interacción. Siguiente, por favor. Bien, entonces, esto para resumir, con relación a la pirámide. Hay propuestas, digamos, dentro del mundo humanitario que hablan de intervenciones de segundo, de tercer nivel, de cuarto o de primero. Básicamente, las intervenciones de segundo nivel, que son más el trabajo con las redes comunitarias, el trabajo con los líderes, para que, digamos, la comunidad se pueda volver a unir, se pueda volver a fortalecer, eso es lo que se denomina intervenciones de segundo nivel, y esto casi que por default tiene que estar en todas las comunidades que han sido afectadas por violaciones a los derechos humanos. Y luego, digamos, las intervenciones de tercer nivel, que no están en todas partes, porque no en todas las comunidades hay centros de salud, ni hay hospitales. Entonces, donde haya la estructura, y si hay una estructura, que esa estructura también pueda hacer un trabajo, digamos, fuera del muro, es decir, que vaya a la comunidad, que no se quede únicamente allí esperando a que la comunidad venga, sino que ellos también vayan a las actividades extramurales, a las actividades comunitarias, y a eso es a lo que se denomina, digamos, intervenciones de tercer nivel, estructuras de salud, APS, esa atención primaria en salud, las actividades comunitarias, y se necesita alguien para ese tipo de intervenciones que esté detrás supervisando y apoyando esas intervenciones. Siguiente, por favor. Bien, esto es básicamente un artículo en prensa, eso fue en agosto del 2018, es nuevo, y también fundamentado en lo que estaba el último estudio nacional de salud mental para México. Y en ese momento, digamos, ellos encuentran que México, siendo un país de 120 o 130 millones de habitantes, no tengo el dato exacto, pues tiene solamente 4,393 psiquiatras, eso es realmente muy, muy, muy poco para una situación, digamos, como la que vive México. Úrsula estaba presentando en las dos o tres primeras slides, ella presentó cuáles eran algunas de las consecuencias humanitarias, y presentaba, digamos, los datos, de 77 mil desaparecidos, de 220 mil, no lo recuerdo, o sea, asesinados, no lo recuerdo, y presentaba, digamos, esos datos. Entonces, es muy pocos recursos, muy pocos servicios para la condición, digamos, en la que se encuentra México. Simplemente también abro un paréntesis y quiero decir, no es únicamente una intervención puntual en salud mental, tiene que haber una intervención psicosocial, es decir, tiene que haber diferentes disciplinas haciendo el trabajo con las comunidades en general. Bien, regreso un poco a la presentación, hay cuatro médicos por cada 100 mil habitantes, lo cual también es muy bajo, y luego solamente el 2% de los estudiantes de medicina quieren estudiar psiquiatría. Entonces, es un círculo, digamos, vicioso, es como el perro que se muerde la cola. Entonces, son pocos psiquiatras, pero de los pocos médicos que pueden llegar a ser psiquiatras, muy pocos quieren estudiar psiquiatría, y entre otras cosas, pues, porque el tipo de, digamos, de oferta o de pago que les están ofreciendo a ellos dentro del sistema sanitario. Bien, seis de cada diez psiquiatras, y ya hay pocos, seis de cada diez se quedan en las cuatro principales ciudades, digamos, de lo que es México. Y ahí en el mapa está, digamos, Guerrero. Guerrero está en rojo. Guerrero, conociendo la situación de Guerrero, sabiendo que es un sistema precario, no hay recursos que implementen allí, la violencia pulula por todas partes, violaciones de derechos humanos, las que se quieran, y no tienen, digamos, el servicio de atención hospitalaria psiquiátrica. Lo que hay es máximo el segundo nivel y se encuentra en Chilpancingo. Para, en caso tal que alguien requiriera la intervención para un tercer nivel, tiene que venir hasta Ciudad de México, lo cual es prácticamente imposible e inviable para esas comunidades de Guerrero acceder al servicio. No tienen el dinero, no pueden salir por temas de seguridad, por fronteras invisibles, es lejísimo, es costoso. Bueno, esto es imposible. Siguiente, por favor. Había un dato más, antes de continuar, había un dato más que se me olvidaba, y es que dentro de todo el presupuesto del Producto Interno Bruto solamente se destina al 2% del Producto Interno Bruto para la atención en salud mental, y de ese 2%, el 80% además está destinado para la intervención en hospitales psiquiátricos. Es decir, que el trabajo psicosocial comunitario es completamente inexistente o es paupérrimo, digamos, el recurso que están invirtiendo, cuando debería ser todo lo contrario. El trabajo se tiene que hacer en la comunidad, fortalecer la comunidad, mitigar el impacto de las violencias para evitar que la gente, digamos, tenga que ir a otro tipo de servicios. Ahora sí, siguiente, por favor. Bien, el enfoque del trauma, la siguiente, por favor. Vamos a hablar un poco del trauma y el trauma lo quiero enfocar no solo, digamos, a nivel individual, sino a nivel familiar, a nivel colectivo. Arrancaré un poco, digamos, por lo que es un evento potencialmente traumático, y esto es importante para todos aquellos que hacen intervenciones psicosociales en este tipo de contextos. Es a veces, inadmisibles, de mi punto de vista, que se le pregunte a alguien qué es un evento potencialmente traumático a las personas que hacen la intervención y no sean capaces de responder realmente cuando se va a hacer este tipo de trabajo con las comunidades. Tenemos que prepararnos, tenemos que prepararnos. Bien, entonces, hay, digamos, cuatro variables que más o menos definen lo que puede ser un evento potencialmente traumático. Ahí están, pues, que tiene que ser un evento negativo, por lógica, no puede ser un evento positivo. Lo negativo es lo que está dejando, digamos, un golpe, está marcando algo. Tiene que ser intenso, es decir, es algo que no está acostumbrado la persona a vivir. Impredecible la mayoría de las veces, no se sabe muy bien lo que va a pasar e incontrolable. Y sobre todo, sobre todo, digamos, tiene que poner en riesgo la integridad física o psicológica de la persona. Como eso no hace parte de lo cotidiano, como lo cotidiano no es estar expuesto a que le lluevan balas, lo cotidiano o lo lógico no sería que uno tenga que salir corriendo de su casa con sus hijos y demás, pues, lógicamente, no hace parte, digamos, de los mecanismos de afrontamiento personal, ni familiar, ni comunitario. Lo lógico es que uno pueda tener una vida más o menos tranquila en las comunidades. Bien, pues, lo que sucede en muchos de los contextos como Guerrero, lo que sucede muchas veces para los migrantes, es todo lo contrario. Están expuestos, digamos, a muchísima violencia, que esto es lo que justamente está marcándoles y le genera a ellos unas consecuencias de mucho terror e indefensión. Ya no saben a dónde acudir, ya no saben qué más hacer razón por la cual ellos tienen que reagruparse como una forma de protegerse, una forma de seguir hacia adelante, una forma de reclamar sus derechos. Entonces, un ejemplo muy claro es, digamos, al soldado. Al soldado lo preparan para la guerra, para evitar que, digamos, termine desarrollando un trauma, pero como consecuencia de la intensidad del combate, de la impredecibilidad del combate, de que ha puesto en riesgo su integridad física y psicológica, pues es que los mecanismos de afrontamiento no van para más tampoco y termina generando, digamos, trauma. Esto sucede con las comunidades, sucede con las personas, sucede con las familias. Siguiente, por favor. Bien, consecuencias, digamos, del trauma. Lo primero es que hay una, al poner en riesgo la integridad física de la persona o la dignidad, pues, significa que los mecanismos de afrontamiento ya no fueron capaces, digamos, de afrontar la situación. Entonces, hay una pérdida de confianza conmigo mismo. No soy capaz de seguir hacia adelante, me siento mal, estoy constantemente pensando en la situación, cuando recuerdo me pongo a llorar y me mantengo en el llanto, estoy constantemente hablando de la situación y como consecuencia de la pérdida de confianza en mí mismo, en mi sí mismo, pues, pierdo la confianza, digamos, en mis vínculos más cercanos porque además empieza uno a ponerse más irascible y las situaciones cotidianas continúan, aparecen más necesidades básicas insatisfechas, entonces empieza uno, digamos, a tener una interacción completamente distinta con el contexto, con el contexto familiar, entonces dentro de la familia aparece mayor ruptura familiar, digamos, aparecen mucho más problemas dentro de la familia y luego, digamos, eso va hacia la comunidad también, entonces se entra, digamos, con la desconfianza comunitaria, ¿no? Entonces la forma de ver cómo una comunidad, digamos, también ha vivido eventos sumamente violentos y que son potencialmente traumáticos es la cantidad de desconfianza que hay, digamos, en las comunidades entre ellos mismos, ¿no? Eso es un elemento clave y fundamental de lo que intentan hacer, digamos, los actores armados, generar la desconfianza en la comunidad, descabezar a una comunidad en el sentido en que, pues, mato a los líderes y la comunidad, digamos, casi que pierde el camino, entonces este es el objetivo, digamos, de alguna manera de la violencia. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de restablecer la confianza en la persona, se trata de restablecer si se va a hacer el trabajo comunitario, de restablecer la confianza comunitaria sobre los principios de resiliencia. Úrsula justamente estaba hablando también y había una partecita cuando Martin Bernstein estaba, lo escribe en uno de sus libros y el hombre dice, pues, las comunidades tienen que reinventarse y tienen que empezar a pensar de qué manera encontrar otros aspectos en la vida para seguir hacia adelante. De esto es de lo que se trata, no se trata de olvidar las situaciones violentas, ¿no? Se trata de seguir hacia adelante a pesar de esas situaciones violentas, de descubrir algunas cosas que siguen estando nuevas, de descubrir el potencial que todos tenemos. Entonces, la intervención psicológica, si se va a hacer individual, tiene que estar basada en la confianza con la persona y esto es básico y fundamental y aquí no se trata de llegar con tecnicismos ni con la técnica de reestructuración cognitiva, se trata de llegar a establecer un principio de confianza con la persona, que la persona pueda confiar en usted como psicólogo, que esa familia pueda confiar en usted para que usted pueda hacer la evolución, digamos, de esa confianza a la familia o si es con la comunidad, pues, entonces, de establecer la confianza con la comunidad. Abajo, simplemente, hay una frase que retomamos en el grupo sobre uno de los documentos que se llama Superar un trauma y lógicamente, digamos, es potencialmente más traumático cuando el evento se da producto de la mano del hombre que, digamos, ante un evento de una catástrofe natural, ¿no? Es lógico porque no se espera uno que otra persona llegue a violentarlo, no espero yo que sea mi papá, mi padrino, mi amigo, el que, digamos, me abuse o me viole a mí o a mi hijo o a mi hija, eso no se espera, ¿no? No se espera que las instituciones que son garantes de los derechos lleguen a violentarlo y dar ellos primero los derechos. Siguiente, por favor. Bien, ¿qué dice el modelo biopsicosocial frente al trauma? Pues que hay diferentes reacciones, entonces hay reacciones físicas en el cuerpo, ¿no? Pues nos enfermamos, empezamos a sudar un poco más, está el impacto emocional, ya Úrsula, digamos, no me voy a detener ahí, ya ella lo hablaba, el impacto en la familia, en los vírculos cercanos, entonces está la ruptura en la confianza, el impacto entre las personas y las instituciones porque las instituciones terminan re-victimizando muchas veces también porque las instituciones no están capacitadas, el impacto en la persona y su sistema de valores significa que la gente pone en duda también, digamos, en aquello, en lo que creía porque no es lógico si estoy creyendo por qué esto me sucede y el impacto comunitario, esto es fundamental, el impacto comunitario, las comunidades están sufriendo muchísimo. Siguiente, por favor. Siguiente. Creo que se me congeló la imagen, no la estoy viendo. Ya. ¿Qué hacer, digamos, la evaluación clínica y la búsqueda de fortalezas? Justamente, digamos, lo que tenemos que intentar cuando se hace una evaluación clínica es no solamente mirar el signo o el síntoma que está presentando la persona, sino mirar qué hay detrás, digamos, de esta persona. Bien, si ya veo que está, ya me está contando que está sufriendo, que está llorando, que está desesperado, ahora quiero verlo, entender un poco más. Antes de esta situación, ¿ha habido momentos en su vida también agradables que usted quisiera contarme para buscar las fortalezas, digamos, de la persona también, para mirar la forma en la que esta persona usualmente se relacionaba con el medio y con el contexto, ¿no? Todo esto a lo que conlleva es justamente, digamos, a que la persona enfocarnos no en elemento únicamente traumático, sino enfocarnos en la memoria no dañada y aquí, digamos, hay que tener mucho cuidado. Hay aproximaciones teóricas que hablan de abordar el trauma, pero hay otras aproximaciones teóricas que están diciendo no porque esto está terminando de retraumatizar, especialmente porque en estos contextos, tanto para los migrantes como para las personas que viven en contextos, es una repetitividad de eventos, vienen viviendo muchos eventos de mucha violencia desde hace mucho tiempo. Entonces, su memoria está muy fragmentada y muy dañada como para uno volver a revivir esas experiencias traumáticas. Entonces, lo que uno hace es el trabajo, digamos, sobre la memoria no dañada o hace el trabajo sobre la memoria colectiva o hace el trabajo sobre, digamos, lo que es la memoria familiar. ¿Cuáles son esos lazos importantes? ¿Qué identifica una familia? Pues una familia se identifica con valores como la lealtad, el compromiso, la ayuda por el otro. Pues en base a esos valores se hace, digamos, el trabajo. No es tanto volver a repetir el evento. Entonces, se trata de descubrir lo nuevo sin olvidar lo ocurrido, ¿no? Y tratar de encontrar, digamos, la alegría de continuar de alguna manera viviendo. Y ojo, porque muchas veces intentamos forzar a las comunidades y forzamos a las familias o al individuo para que ellos mejoren. Los que han hecho el trabajo comunitario, los que hemos hecho el trabajo comunitario, nos damos cuenta que a veces en el diagnóstico participativo, el que hablaba Úrsula, pues se hacen propuestas y se hace una propuesta hoy y de pronto una parte de la comunidad la otra semana dice, no, yo no estoy de acuerdo con esa propuesta. Y eso se tiene de alguna manera u otra, se tiene que entender cuando se va a hacer el trabajo, digamos, comunitario. La comunidad también va marcando sus tiempos y se va repensando y va diciendo, no, creo que esto no, hay que ir acomodando. Entonces, nosotros no podemos estar forzando a que se lleven a cabo, digamos, procesos o forzando a que mejoren porque eso es lo que lleva, digamos, a una revictimización o una doble herida. Siguiente, por favor. Ah, sobre esta ya hablamos. Siguiente, por favor. Bueno, aquí muy rápido, simplemente tenemos que tener presente que no es lo mismo hacer el trabajo con una persona que haya tenido, haya tenido, digamos, una estimulación temprana a una persona que ni siquiera, digamos, ha podido acceder al sistema sanitario. No es lo mismo con una persona que pueda tener un pensamiento más catastrófico con una persona que sea un poco más reflexiva, ¿no? Y esto se transpola justamente a las familias también. No es lo mismo con una familia de campesinos que con una familia, digamos, de indígenas. No es lo mismo con una familia de indígenas que, de alguna manera, domina el idioma nuestro a una familia de indígenas que habla muy poco español. Entonces, todas estas cosas tenemos nosotros que tenerlas claras para mirar un poco bien cómo poder ayudar, digamos, a la familia, al individuo, a la comunidad. Aquí sí es muy importante, el evento en sí es bien importante. Hay que mirar la intensidad del evento, la duración, lo inesperado, el grado real de haber sufrido. No es lo mismo una desaparición a un desplazamiento. Una desaparición implica que todos los días usted está en la búsqueda de su familiar. Implica que lo está recordando constantemente. Desplazamiento implica que usted perdió algo, pero finalmente, si no hubo heridos, si no hubo muertes, si no hubo desaparecidos, ok, al menos su integridad se mantuvo. Probablemente algunas cosas se pueden recuperar, probablemente otras no se van a poder recuperar, pero es que el familiar, el que está buscando a su familiar, ¿en dónde está? ¿Está vivo? ¿Está muerto? No se sabe, está en una nebulosa absoluta y no se puede forzar ni a lo uno ni a lo otro. No es lo mismo el trabajo con niños que tienen la menos capacidad de entendimiento y de explicación y que entonces ante la pregunta o el cuestionamiento llenan su fantasía que digamos con adolescentes o con adultos. Y cuidado con los adultos mayores que ellos están en mayor situación también de vulnerabilidad, se adaptan muchísimo menor a las situaciones porque dependen más de las otras personas también. Entonces, hay ciertos grupos en los cuales hay que tener presente esto para el trabajo. Siguiente, por favor. Bien, no podemos nosotros llegar bajo un mato o un esquema único de trabajo a la comunidad. Podemos hacer un trabajo individual, familiar o grupal. Esto depende de cada uno de los contextos. Probablemente hay escenarios en donde es mucho mejor el trabajo individual. Probablemente hay escenarios donde es mucho mejor ese trabajo individual tal vez moverlo a un trabajo familiar y probablemente hay otros que son grupales. Todo esto depende digamos del contexto. ¿Es posible, por ejemplo, mantener la confianza y la seguridad al hacer el trabajo grupal o familiar? ¿Quiere la persona, si es la persona la que viene a buscar la ayuda individual, quiere la persona que hagamos un trabajo con su familia o no? Por ejemplo, en los casos de violencia sexual donde además la violencia sexual fue al interior de la familia, ¿se debe trabajar o no? Esto nos lo va marcando cada una de las personas. Entonces, lo que es importante es mantener los tres tipos de intervenciones al mismo nivel. Algunas veces será individual, otras veces será y otras veces será grupal también. Pero la una o la otra no tiene por qué ser excluyente. Hay que tener en cuenta digamos si se va a hacer el trabajo familiar o grupal, no caer en la tentación de quedar adherido a las dinámicas propias de una familia o de digamos del grupo como tal. Porque si intentan dentro de todas las familias hay alianzas y algunas veces esas alianzas intentan jalonar digamos al profesional de atención psicosocial o al psicólogo en este caso. Entonces, hay que estar preparado para ese tipo de intervenciones para en lugar evitar esa digamos esa duplicidad de conexiones. Pues uno tiene que mantener digamos una posición en la que cada uno pueda hacer su propia reflexión, cada uno pueda poner sobre la mesa cómo afrontar la situación, cuáles son las fortalezas de cada uno y evitar digamos hacer la dupla, ¿no? Porque entonces termina uno re-ictimizando a la persona con la cual digamos se quiere hacer el trabajo. Entonces, hay que estar preparados profesionalmente para esto. En las intervenciones grupales, ya lo hablaba, es importante mantener todos los temas de intervenciones digamos bajo los principios básicos de una intervención grupal o familiar, ¿no? Entonces, hay que ganar el espacio, hay que asegurar que ese espacio es seguro, que todas las personas se sienten seguras, se confía o no se confía, etcétera, etcétera, antes de comenzar digamos el trabajo en redes. Ahora, el trabajo no es únicamente un trabajo verbal, aquí también tenemos nosotros que sacar digamos nuestra creatividad y este digamos es un llamado también a los profesionales, tenemos que ser creativos con las comunidades, las comunidades a veces no cuentan con ningún otro recurso, pues toca con los mismos recursos de la comunidad. Entonces, un ejemplo así muy rápido, pues uno puede digamos poner como tarea dentro de un grupo, pues vamos a preparar hoy un regalo para cada uno de nosotros y ese regalo va a ser con los materiales naturales que tenemos alrededor, pues a partir de los palos, de las ramitas, de las cosas, vamos a tratar de establecer un regalo para cada uno de nosotros y de esa manera comienza uno a trabajar digamos con los propios mecanismos de cada una de las personas, entonces necesitamos ser creativos, no es solo un trabajo verbal, sino también es un trabajo a través de lo simbólico, a través de la danza, a través del arte, a través de etcétera, etcétera, etcétera. Y es muy importante digamos también motivar a que las comunidades también puedan acceder digamos a los temas de justicia, reparación y actos de no repetición. Es de lo más complicado que hay porque eso depende no solo de las comunidades, sino depende de las instituciones y si las instituciones no les interesa digamos dar el apoyo, pues se van a enfrentar ante un muro muy duro, pero es la forma de reempoderar a las comunidades y tenemos que intentar digamos que pueda hacer eso también. Continúa por favor, siguiente. Bien, ¿cuál? Algunos de los factores que agravan la condición individual, familiar o grupal, entonces una duración en prolongada de los hechos, entonces yo qué sé, no es solo el desplazamiento, sino que antes del desplazamiento obligaron a la comunidad a quedarse allí dentro de su propia comunidad mientras iban matando, violando, descuartizando, etcétera. Esto es un acto supremamente aberrante que después, ok, salieron desplazados pero estuvieron expuestos durante mucho tiempo a actos repetitivos, brutales, descabellados. Entonces estos factores terminan de agravar digamos la condición tanto individual, familiar como grupal. Entonces la duración prolongada del evento, la repetitividad de los mismos, la intensidad mientras estaban viviendo el sufrimiento, la intensidad de estos síntomas, si aparecen síntomas disociativos es mucho más complicado y algunas emociones digamos que pueden aparecer tanto a nivel individual, familiar como colectivo, digamos emociones de odio, venganza, culpa, eso es mucho más complejo el abordaje. Esta imagen que ustedes ven ahí es básicamente el mito de Prometeo, de los mitos griegos y entonces Prometeo fue castigado por Zeus, el padre de los dioses porque Prometeo le entregó la llama al ser humano para que el ser humano no viviera en la caverna y pudiera tener la luz. Entonces como consecuencia de eso el castigo fue que Zeus lo encadena en la montaña en el Cáucaso y tenía que venir un águila y se le comía en el día el hígado y en la noche le crecía nuevamente el hígado. Es decir, Prometeo fue expuesto a un constante dolor y sufrimiento a lo largo hasta que finalmente fue liberado. Pues esto es lo que muchas comunidades digamos viven, muchos de los migrantes se exponen a estos eventos, las familiares de desaparecidos se exponen a constante dolor porque les dicen va a aparecer, no apareció, sí por allí, luego van, no está, la institución le dice mentiras, bueno, etcétera, etcétera. Siguiente por favor. Bien, ¿qué hacer? entonces aquí yo lo que quiero es un poco también hacer un vínculo entre lo que estamos presentando hoy con el resto digamos de exposiciones que se ha hecho a lo largo del año y dentro del qué hacer son varios llamados. Uno, tenemos que prepararnos, dos, tenemos que hacer un trabajo interdisciplinar, tres, al trabajo psicosocial hay que sumar otra serie de disciplinas y de miradas, cuatro, tenemos que vincular a la comunidad en este trabajo como tal, no podemos nosotros quedarnos y todo esto digamos ha sido ya expuesto en las anteriores conferencias. Entonces, ¿de qué se trata? Ahí está digamos la otra imagen y es otro de los mitos griegos en donde él digamos es el mito del minotauro y el valiente quería matar al minotauro porque al minotauro le tenían que echar hombres y mujeres para sobrevivir y él sabía que él podía matarlo pero lo que no sabía era cómo salir del laberinto. Entonces, su pareja le dice pues entre con la espada enfrente a él si quiere pero para salir pues llévese este ovillo o este hilo o esta cuerda y es la que él digamos lleva en la mano en una mano lleva la espada y en la otra lleva el ovillo. Entonces, la idea era pues después de enfrentarse al minotauro pues salir recogiendo el ovillo y poder salir de ahí y este es el objetivo de nosotros. Nosotros digamos entramos a hacer el trabajo con las comunidades pero tenemos que mirar cuál es el ovillo que cada una de esas comunidades tiene o la persona o la familia para salir también digamos de la situación y enfrentarse a una situación dolorosa, difícil pero lograr salir digamos de ese laberinto inextriclable en el que ellos también se encuentran. Siguiente por favor. Bien, los principios básicos entonces tanto para el trabajo individual como el trabajo familiar como con el trabajo digamos a nivel de psicoterapia grupal si lo quieren llamar o el trabajo más psicosocial de movilización de tejido comunitario nosotros tenemos que restablecer el vínculo terapéutico o la confianza. Sin esos dos principios no hay ningún tipo de trabajo. Las comunidades han generado muchísima desconfianza porque muchas organizaciones han llegado digamos vulnerándoles y atacándoles entonces lo primero es paso a paso con calma dándoles un poco de tiempo y el restablecimiento del vínculo. Tenemos que tener compasión por el dolor del otro y de las comunidades se han expuesto a muchísima barbarie y no es justo que nosotros lleguemos de manera muy folclórica sin prepararnos sin tener una mirada transdisciplinar a hacer digamos ese tipo de intervenciones y ojo con el diagnóstico participativo Usa lo hablaba al principio yo vuelvo y lo retomo acá es muy importante el diálogo constante con las comunidades hacer un diagnóstico es decir es esto por donde quieren que vayamos a hacer el trabajo sí o no y hacemos acuerdos. Siguiente por favor. Bien, es posible hacer el trabajo sobre la memoria colectiva cuando es posible hagámoslo cuando no es posible no lo hagamos tener allí digamos algunos elementos de lo que es la seguridad porque algunas veces al abordar la memoria colectiva significa hablar de aquel que vino a romper nuestra memoria y hablar de ese que rompió nuestra memoria es ponerle nombre a un actor armado y si el actor armado está presente pues esto es un riesgo pero cuando es posible y cuando es garantía hacer eso es muy importante digamos reconstruir la memoria colectiva o la memoria familiar o la memoria de la persona es muy importante digamos quiénes eran antes de quién los identifica quién los identificaba y a partir de ahí rescatar todos los mecanismos resilientes que ellos tienen nuevamente las intervenciones tienen que ser individuales familiares y grupales ya hablaba digamos de los modelos teóricos que algunos dicen no vamos a hablar sobre lo traumático hay otros realmente y esta la invitación hay muchos ya hay muchos documentos muchas guías que le muestran a uno el cómo inclusive evitar digamos hacer más daño hay muchísima dolor en muchas de las memorias como para uno volver digamos a eso y sobre todo esta última nosotros somos promotores de bienestar comunitario nosotros no somos los expertos los expertos de la intervención es la comunidad son ellos los que se enfrentaron son ellos los que se han enfrentado muchas veces son ellos los que se van a enfrentar y van a seguir hacia adelante entonces nosotros también tenemos que ser agradecidos porque estamos aprendiendo a través de ellos siguiente por favor bien muy rápido entonces hablamos de lo que es la violencia extrema ya hablaba digamos de algunos de los de los eventos nuevamente la imagen allí de Prometeo el otro digamos eso el mito de Sísifo Sísifo fue obligado a llevar la roca digamos a lo alto de la montaña y cuando llegaba a lo alto de la montaña la roca se devolvía entonces cómo imaginar a Sísifo feliz por ejemplo si todo el tiempo está expuesto ante un constante sacrificio pues bueno este es el el punto en el cual tiene que salir nuestra creatividad para el trabajo con las comunidades y esto es lo que muchas comunidades es que es un evento y es otro evento y es un nuevo evento y otro evento y cuando salimos de esto entonces siguiente por favor bien estos son algunos de los actos que generan violencia extrema están ahí descritos simplemente decirles e invitarlos ahí está digamos ese artículo de prensa en la BBC y hablaba de una chica que fue abusada por su padre durante mucho tiempo y desarrolló 2.500 personalidades como consecuencia de la violación una de esas son de las 2.500 personalidades se llamaba Sinfonía y con Sinfonía ella fue capaz de llevar a su padre a los estados judiciales entonces cuando alguien está constantemente expuesto a tantísima dolor y de manera repetitiva pues no hay otra forma que disociarse para seguir hacia adelante siguiente por favor y aquí eso es muchas gracias entonces que dice la historia natural digamos del trauma complejo que esto es lo que también y por eso es importante profesionalizarnos prepararnos leer estudiar y que no sea solamente estudiar de psicología sino leer literatura también para llevar un poco de creatividad también al trabajo porque muchas comunidades se han expuesto a esta situación es decir ¿qué dice la teoría? la teoría dice que sucede algo en la niñez y le genera algunos síntomas y una funcionalidad pero es que eso va a generar trauma bueno no necesariamente pero luego digamos salen otra serie de eventos violentos en la adolescencia ¿es que van a generar esos eventos trauma? bueno no necesariamente lo que sí es cierto es que usted sigue acarreando digamos esos síntomas que ya estaban esos síntomas de dolor de tristeza pues van a coger mucho más peso ¿no? y si la funcionalidad no estaba tan afectada pues ya comienza uno a tener otro tipo de relación con el contexto y luego en la adultez pues aparecen otra serie de eventos mucho más duros mucho más fuertes que terminan generalmente desarrollando un trauma complejo razón por la cual es que se hace la invitación nosotros no tenemos cuando hay una persona con trauma complejo realmente nosotros no tenemos que abordar la memoria dañada eso termina siendo mucho más daño porque entonces es volver a revivir un evento volver a exponer a la persona hablar un evento que en ese momento cuando lo estaba viviendo lo que hizo fue que lo disoció entonces en ese momento llevar a la persona eso es volver a generar digamos una disociación en la persona y eso es lo que nosotros tenemos que evitar ahora eso dice la teoría la teoría dice que son varios eventos de mucha intensidad que terminan básicamente fracturando el espíritu pero no necesariamente puede ser un solo evento supremamente violento supremamente doloroso muy intenso en donde expuso usted la persona expuso su integridad física o psicológica que termina generando digamos lo que es un trauma complejo y yo creo que con esto termino o siguiente por favor sí muchísimas gracias dejo les doy la palabra a la doctora Silvia quien cerrará muchas gracias 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 Néstor gracias Úrsula y Cris pues efectivamente yo agradezco a los integrantes de este seminario que nos estamos permitiendo en este momento y a partir de todo lo que han expuesto mis compañeros el día de hoy y en sesiones previas hacer una serie de recomendaciones que nos permitan romper y reestructurar el paradigma educativo en la siguiente por favor reitero que la labor de este grupo implicará entonces cómo reestructurar el paradigma en el cual nos hemos movido en la universidad nos hemos movido en las diversas instancias que forman profesionales de la salud para enfrentar todas estas consecuencias y condiciones de riesgo a la salud mental que hemos estado mencionando el día de hoy y creemos que para lograr romper este paradigma de formación de atención de servicio tenemos que enfrentarlo a través de la formación de competencias es decir que nuestros egresados tengan que adquirir no solamente conocimiento sino habilidades y actitudes que se puedan fusionar unir con aquellas habilidades y competencias que también la comunidad posee y que el gobierno tiene que mostrarnos también contienen sus estrategias y su actuar político esto implica que el egresado de cualquier disciplina de la salud tendrá que mostrar capacidades para promover derechos humanos para promover la equidad y la no discriminación en la disponibilidad y accesibilidad de los servicios de salud mental y apoyo psicosocial considerando siempre el género los grupos de edad el idioma los grupos étnicos y la ubicación en la que se está moviendo si logramos fusionar y hacer un trabajo no solamente multidisciplinario sino interdisciplinario y transdisciplinario nuestros profesionales de la salud al momento de poder instaurar un modelo de trabajo con las comunidades les permitirá a estas encontrar el camino en el cual recuperen el control sobre sus propias decisiones el control sobre su propia vida las competencias de los profesionales de la salud deberán permitir que la comunidad se apropie nuevamente de sus habilidades que logren implementar junto con la comunidad y los gobiernos estrategias de calidad basadas en la equidad y en la sostenibilidad de cualquier programa desde su planeación su diagnóstico su implementación su ejecución hasta la evaluación del impacto que tienen las comunidades en la siguiente diapositiva ustedes se darán cuenta que lo que queremos es fusionar fusionar las habilidades que tienen los profesionales de la salud del gobierno y la comunidad buscando con ello reducir el riesgo cuando los profesionales llegamos a estas comunidades a tratar de implementar estrategias de acción queremos romper el paradigma de la atención en el tercer nivel el profesional de la salud tiene que trabajar como ya lo comentaron muy bien Néstor y Úrsula desde la base desde la comunidad pero también de regreso en un ir y venir nuestra práctica como profesionales de la salud tiene que estar basada en la evidencia sí pero la evidencia también tiene que estar basada en la práctica y cuando nos referimos a esto nos referimos a que es muy importante que el profesional de la salud al momento de fusionarse con gobierno y con la comunidad reduzca el riesgo de daño que se coordinen estas tres grupos de participantes para recibir información de todos los actores y minimizar con ello la duplicidad y las lagunas en la respuesta ante las condiciones de violencia el papel del profesional de la salud creemos debe ser no entorpecer el procesamiento al intentar ayudar tenemos que ayudar y construir junto con las comunidades y el gobierno intervenciones sobre esta base evaluar y aceptar cualquier tipo de evaluación desde las auditorías con revisiones extremas hasta la evaluación día a día cotidiana que vaya permitiendo identificar este empoderamiento del que ya hablaban mis compañeros y que le permite a la comunidad tomar nuevamente el control en sus manos para resolver las situaciones que día a día les toca o nos toca vivir esta serie de habilidades y competencias profesionales entonces nos permitirá mostrar sensibilidad cultural y competencia mantenernos al día respecto a estas buenas prácticas a estas prácticas basadas en la evidencia que son más eficaces que le permiten a cada uno de los integrantes de las personas que estamos conformando un grupo de acción comprender los principios de los derechos humanos universales las relaciones de poder que se dan en fenómenos tan difíciles como las violencias a los derechos humanos y el valor de los enfoques participativos en la siguiente diapositiva queremos hacer un gran énfasis entonces en que dentro de las acciones prioritarias está fusionarse gobierno profesionales de la salud y comunidades con la finalidad entonces de aprovechar las capacidades locales apoyando la autoorganización la autoayuda fortaleciendo los recursos ya existentes tanto dentro del gobierno local como de la sociedad civil y de los profesionales de la salud de las universidades que formamos a cada uno de estos estudiantes expertos pero como decía Néstor y Úrsula no es que lleguemos como expertos tenemos que dominar competencias y capacidades que nos permitan fusionarnos con gobierno y comunidad y poder constituir una verdadera acción de atención para ello pues considerar el trabajo y fortalecer los recursos decíamos de gobierno de sociedad civil como la participación inclusive de fiscalía de las comisiones nacionales de búsqueda de la atención a víctimas de derechos humanos de los servicios médicos forenses de las secretarías de salud de las familias de los colectivos y por supuesto de los profesionales de la salud que se involucran en esta en esta serie de actividades tenemos como profesionales de la salud que mostrar competencias para detectar para movilizar para fortalecer las aptitudes y las capacidades de las personas de las familias de las comunidades y de las sociedades locales en lo particular siempre promoviendo sí la capacitación pero por supuesto la supervisión el monitoreo esa reflexión que nos permita juntos construir intervenciones desde el nivel comunitario hasta como mostrábamos en la pirámide el nivel especializado en las universidades habíamos estado acostumbrados a formar profesionales de la salud solo para esa punta de la pirámide solo para el especialista que llega a trabajar en un tercer nivel de atención y aquí el romper el paradigma el proponer un paradigma diferente nos lleva a considerar la formación de competencias en todos los niveles de atención que mis compañeros han estado mencionando la siguiente por lo tanto el profesional de la salud tendrá que promover actividades integradas en sistemas amplios considerando por ejemplo los mecanismos ya existentes de apoyo comunitario de educación escolar el trabajo inter y multidisciplinario como lo comentábamos pero también intersectorial considerando todas aquellas capacidades recursos que existen en las comunidades en las localidades para generar condiciones de salud mental la salud mental será el resultado de la consideración de diversas acciones tanto desde las necesidades o cubrir las necesidades básicas hasta la atención en tercer nivel cuando las personas ya se encuentran en una condición de riesgo severo a la salud mental en la siguiente diapositiva entonces vamos a ir numerando esta serie de capacidades y competencias profesionales que los egresados de nuestras universidades tienen que concentrarse a adquirir que tenemos que observar en ellos que competencias cuando hablamos de fusionarnos con gobierno con comunidades como profesionales de la salud en la siguiente diapositiva aquí entonces tendrán tendremos que establecer un sistema en múltiples niveles de apoyo en el primer nivel en el nivel comunitario como lo comentaban los compañeros la anterior perdón sé que se atora y se pasó una más tenemos que como profesionales de la salud ser sensibles y capaces de identificar como los servicios básicos y de seguridad como el abastecimiento alimentario la salud o los albergues por ejemplo tienen un efecto directo en el mantenimiento de la salud mental en la recuperación de la salud mental en condiciones que promuevan la salud mental y en el bienestar psicosocial el profesional de la salud entonces tendrá que mostrar capacidades y competencias para apoyos a la comunidad y a la familia siempre enfocándose como un indicador clave no como un estigmatizante estilo de trabajo tiene que ser una herramienta el evaluar la salud mental y el bienestar psicosocial como una forma de rastreo y reunificación de la familia la asistencia en la crisis como por ejemplo las ceremonias comunitarias de reparación la difusión masiva a través de medios de comunicación favorece la recuperación de las condiciones de salud mental y previene el riesgo a pasar a niveles más severos de condiciones de riesgo tenemos como profesionales de la salud que buscar que nuestros estudiantes egresados muestren estas capacidades para crear construir junto con la comunidad programas de apoyo por ejemplo para padres para madres para resolver problemas muy particulares o generales en la comunidad que el profesional de la salud sea capaz como decía Néstor de forma creativa de generar actividades que estén en interacción con el ámbito educativo social recreativo y que le permita a cada uno de los integrantes de la comunidad a generar medios de vida y activación de redes sociales que favorezcan la salud mental con ello el profesional de la salud estará creando climas de seguridad y confianza a través de sí entrevistas pero sobre todo con la conversación como lo comentaba Néstor el profesional de la salud deberá generar competencias y capacidades que le ayuden a la comunidad a discutir conflictos o dilemas que generan inseguridad o respuesta de ansiedad y eventualmente ¿por qué no? a establecer planes de acción que le permitan al profesional de la salud promover en esta integración con los diversos actores protegerse vincularse con las redes naturales de la comunidad y facilitar la capacidad de la toma de decisiones aumentar la autoeficacia tanto de la comunidad como de todos los actores involucrados en estos programas de atención para la salud mental todo ello desde sus propios recursos para enfrentar dolencias conductas relacionadas a experiencias traumáticas como lo hemos visto pero que le ayude a la comunidad a frenar ese posible deterioro por tantas condiciones que tiene que enfrentar ante la violencia a los derechos humanos no sea la violencia en general en la siguiente diapositiva dentro de las acciones entonces prioritarias en primer nivel de atención el profesional de la salud que egrese de los programas ya dirigidos en este cambio de paradigma deberá mostrar sí habilidades y competencias pero sobre todo actitudes favorables en el primer apoyo en la escucha de la comunidad en la evaluación de necesidades y preocupaciones en estrategias para ayudar a cubrir necesidades básicas pero también a la escucha de las personas sin presión a reconfortarlas ayudarlas a sentir algo más que solamente calma a acceder a la información a cómo acceder a servicios y apoyos sociales competencias que le permitan al profesional promover la protección a las personas en momentos ulteriores durante los diversos peligros que les toca vivir la escucha activa que el profesional de la salud tendrá que mostrar también la podrá capacitar a otras personas en la comunidad no profesionales de la salud porque la escucha activa le permitirá a la comunidad facilitar la expresión de las emociones construir una narrativa hacia otros o hacia sí mismo sobre lo que va pasando día a día ayudar a aclarar ordenar y animar a pequeños cambios así como acompañar con una actitud proactiva durante estos eventos tan difíciles que toca vivir en la siguiente diapositiva haremos énfasis entonces ahora al segundo nivel al nivel en el que los apoyos focalizados no especializados se pueden llevar a cabo por profesionales de la salud no especialistas pero que sí tienen expertise en el campo y también por las propias comunidades y el gobierno cómo fusionarnos para que estos apoyos focalizados no especializados sean parte del trabajo cotidiano como apoyo emocional no solamente para el primer apoyo psicológico sino la atención básica en salud mental por los agentes del primer nivel de atención el poder generar evaluar implementar y considerar los efectos de las intervenciones breves centradas en problemas el poder estructurar intervenciones de escucha y apoyo y la recuperación del control y la toma de decisiones recuerden esto es fundamental que la comunidad lo pueda ir monitoreando y valorando sí con el apoyo del profesional pero más como un equipo fusionado y estructurado de manera coordinada con ello el profesional de la salud tendrá que mostrar actitudes claras en las que evita el juicio y el uso de habilidades que permitan también al otro ser el protagonista de su propio proceso si se están dando cuenta el cambio de paradigma es radical es quitar la formación de profesional como el experto que llega y le dice a la comunidad qué hacer sino como el profesional de la salud que acompaña que se fusiona con gobierno y comunidad para construir modelos de atención y de intervención juntos para la recuperación del control y la promoción de la salud mental en la siguiente diapositiva ustedes notarán entonces que particularmente dentro de las capacidades que el profesional de la salud tendrá que mostrarnos que posee al tiempo de querer llegar a integrarse a una comunidad tiene que estar mostrando capacidades de apoyo de asesoramiento de que podemos centrar nuestro ejercicio o nuestras acciones en problemas particulares que el profesional de la salud es capaz de explorar definir problemas reflexionar sobre posibles causas explorar alternativas de acción ayudar a restaurar el sentido de control sobre el medio capacidad para ayudar a enfrentar dilemas toma de decisiones encontrar respuestas y ayudar a las personas a manejar sus reacciones emocionales observen que toda esta utilización de métodos tiene que ser congruente con aquellos aceptados por la cultura local para resolver problemas hay secciones muy particulares en segundo nivel que el profesional de la salud tendrá que dominar para poderse integrar a las comunidades como es la comunicación de las malas noticias en las cuales se buscan los entornos las condiciones adecuadas o si no se construyen se indaga lo que la persona desea saber se suministra información de manera adaptada a las condiciones contextuales y locales se planifican los pasos a dar y se comprueba que se han captado los mensajes que se desean transmitir todo esto son algunos de los temas que hemos estado gestionando en el seminario que deben dirigirse en este caso en el segundo nivel de atención pero recuerden en constante vinculación entre niveles no podemos separar no podemos diseccionar y decir el profesional de la salud en primer nivel hace esto en el segundo hace esto no tenemos que buscar la vinculación y las capacidades construidas que permitan movernos entre estos diversos niveles que hemos estado tocando el día de hoy en la siguiente diapositiva ustedes observarán entonces que se trata de capacidades y competencias en las que profesionales de la salud gobierno y comunidad pueden promover acciones de psicoeducación información no centrada en síndromes es fundamental reconocer y validar la experiencia del sufrimiento medidas de autocuidado fortalecimiento de estos recursos resilientes que ya están inmersos en la localidad y estrategias de regulación emocional validando siempre las herramientas con las que ya cuenta la comunidad y las que juntos tenemos que construir en el ámbito local información sobre puntos de ayuda y el acompañamiento psicojurídico en esto queda muy claro el papel transdisciplinario multidisciplinario e interdisciplinario que el profesional de la salud tiene que monitorear y vigilar y nos referimos a cómo acompañar psicojurídicamente en la comunidad unos a otros para la toma de testimonios el acompañamiento en procesos de búsqueda de justicia programas de apoyo y protección a testigos preparación de comparecencias a juicios y audiencias manejo de amenazas y miedos dilemas en momentos críticos noten que estas competencias que el profesional de la salud puede compartir con comunidad de gobierno es algo que tenemos que promover en esta reestructuración del paradigma educativo y de atención en la siguiente diapositiva específicamente hablamos entonces también de que todas estas habilidades que hemos mencionado hasta hoy las domina el profesional de la salud las enseña la comunidad y al gobierno pero también se autorresponsabiliza de su salud mental el autocuidado es fundamental estar vigilando el riesgo de desgaste porque en estas condiciones si no estamos en buenas condiciones o en las condiciones mínimas de salud mental no podríamos estar gestionando las acciones que hemos mencionado debemos estar también muy atentos a las intervenciones con comunidades con difícil acceso por ejemplo en estos momentos de pandemia qué tipo de acciones ya sea a través del apoyo telefónico en crisis se puede o no llevar a cabo buscando información sobre el marco y los límites de la intervención telefónica por ejemplo aclarando la demanda abriendo espacios de escucha activa promoviendo la información normalizadora evaluando riesgos y medidas de seguridad informando sobre recursos y ofreciendo medidas adicionales de apoyo siempre vigilando y monitoreando el actuar de los profesionales del gobierno y la comunidad en la siguiente diapositiva entonces lo que queremos es ahora reflexionar sobre el tercer nivel de atención tal vez el más conocido para el profesional de la salud pero que hemos hecho referencia a que tenemos que vincular los niveles y evidentemente el nivel especializado aquel en el que los servicios de tercer nivel son fundamentales pues también tienen que incorporarse y estar considerados en los planes de trabajo en este nivel de servicios especializados sabemos que tenemos que contar con herramientas y estrategias que permitan enfrentar estas dificultades que las personas llegamos a tener para un funcionamiento básico cotidiano cuando estamos ya en riesgo de autolesión suicidio estrés postraumático ansiedad y condiciones severas de salud mental como las que se han ejemplificado pues necesitamos tener estos mecanismos rápidos eficientes de reducción de la brecha de atención para poder dar un servicio especializado cuando se requiere si pareciera que la cantidad de personas que requieren un servicio especializado es poco en número pero cada persona importa y el servicio tiene que estar fundamentado en la evidencia científica por ello es importante reconocer que las personas resultan entonces si afectadas por estas condiciones tanto de emergencia como de violencia de forma diferente pero que en la comunidad con los modelos de trabajo estamos listos para enfrentar las condiciones de nivel tercero y de condición de servicio especializado considerando idiomas confidencialidad género edad y prácticas culturales en la siguiente diapositiva estamos resumiendo entonces que necesitamos construir esta nueva fuente de paradigmas que nos permitan fusionarnos de manera inter multi y transdisciplinaria estableciendo registros y monitoreo de las acciones fomentando la investigación traslacional decíamos basar nuestra práctica nuestras buenas prácticas como profesionales de la salud en la evidencia pero generar evidencia basada en la práctica y yo quiero reiterar que lo que estamos procurando en este seminario es justamente tomar la experiencia de expertos como Úrsula como Néstor como Cristina como todos los que integran el grupo y la universidad permita ir llevar traer esta información para realmente construir modelos de formación y atención en este nuevo paradigma para ello pues tenemos que otorgar apoyo básico a través de distintos medios para que la población tenga acceso fácil y rápido a la información ayuda y atención que vamos generando pensemos que las condiciones familiares actuales las carencias afectivas la falta de redes de apoyo social la proliferación de estilos de vida nocivos y los entornos no saludables que actualmente nos caracterizan aunados a la pobreza a la exclusión social resultan en una mayor prevalencia incidencia y magnitud de condiciones de salud mental porque como lo hemos visto lo que ha prevalecido por décadas si no es que por siglos en las sociedades es un paradigma basado en hospitales psiquiátricos y que nosotros debemos romper este paradigma y pensar en la atención de la salud en general desde la base desde la comunidad desde la prevención y el trabajo decíamos multidisciplinario integral y transdisciplinar en la siguiente diapositiva URSS entonces pensemos que la salud mental tiene que convertirse en un desafío para reflejar los valores de equidad y justicia social siendo en México que las personas son tratadas solo hasta el tercer nivel de atención y como ya decía Néstor tenemos pocos recursos en este tercer nivel de atención nosotros tenemos que quitar de nuestros planes el solo atender los trastornos mentales de gravedad no tenemos que trabajar en condiciones de riesgo a la salud mental pero en la promoción de la salud mental construyendo con la comunidad gobierno y profesionales de la salud medios sistemas de salud basados en la vinculación entre los niveles de atención y que son clave para articular esta respuesta con énfasis en el derecho a la salud y a los nuevos enfoques familiares y sociales les dejamos en las siguientes diapositivas algunas recomendaciones de lectura como decían mis compañeros con la finalidad de que ustedes ahonden en el tema y nos ayuden por supuesto a construir este nuevo paradigma de formación de profesionales de la salud en todos los niveles de atención para enfrentar condiciones de violencia a los derechos humanos por mi parte es todo y cedo la palabra a mi querida Christine muchas 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 gracias excelente y muy esclarecedora presentación hemos podido comprender como desde la misma experiencia pueden converger tanto el marco psicosocial como el humanitario y poder construir entonces mejores respuestas en diferentes y diversos niveles de intervención a las consecuencias de la violencia en nuestro país y obviamente poder arribar a estas propuestas tan interesantes que nos acaban de presentar para poder crear este modelo de formación una formación más integral para el acompañamiento de las personas y las comunidades que han sobrevivido o padecido la violencia muchas muchas gracias de nuevo a todo nuestro equipo expositor vamos a continuar ahora entonces con las preguntas de nuestro público que está dejando por aquí en el chat de la plataforma y también a quienes nos siguen a través de Facebook en vivo solamente vamos a integrar o a poder incluir las intervenciones que han dejado por escrito discúlpenos que no podemos abrir el micrófono al público no tenemos esa posibilidad ahora así que bueno les pedimos paciencia vamos a tratar de dar cabida a todas las preguntas y comentarios pero es posible que si algunas de ellas se quedan sin responder por favor remítalas al correo seminario.atencionpsicosocial arroba gmail.com que enseguida les vamos a escribir en el chat y bien vamos a dar entonces cabida a estas algunas de las preguntas que aparecen por aquí bien por aquí alguien nos pregunta podríamos dar alguna recomendación de atención o abordaje cuando el entorno revictimiza a los afectados en una comunidad alguno de nuestros ponentes se quiere Cris me repites la pregunta podríamos dar recomendación alguna recomendación sobre cómo atender una comunidad que revictimiza a las víctimas que viven en nuestra comunidad entiendo así la pregunta es una pregunta bastante compleja yo digamos tendríamos que ponerla un poco más en contexto pero quiero poner un hecho real eso es un hecho real está documentado está escrito hace parte digamos de la profesionalización que nosotros tenemos en la facultad de psicología y hace parte digamos de uno de los enfoques a propósito de intervención que digamos la logoterapia o la terapia del sentido la logoterapia o terapia del sentido justamente digamos se desarrolla en el contexto del genocidio y del exterminio judío a pesar de las circunstancias a pesar de todo lo que rodea a pesar de todas las calamidades de todas las pérdidas del sufrimiento constante el individuo encuentra en algún momento digamos de donde anclarse de donde agarrarse entonces si es posible yo diría que siempre es posible y que lo que tenemos ojo porque esto digamos creo que también nos tiene que llevar a una reflexión creo que lo que tenemos que hacer nosotros como profesionales es nunca decir no es posible siempre hay una posibilidad y siempre tenemos que intentarlo y tenemos que en el trabajo colaborativo con la comunidad con la persona con la familia con el grupo tenemos que buscarla nos tomará tiempo nos tomará lo que nos tenga que tomar pero no podemos nosotros decir no no hay nada para hacer siempre hay algo para hacer el que y el cuando aparece en su momento en el momento de la intervención entonces no tengo una respuesta yo no sé qué dirán mis compañeras pero yo al menos no tengo una respuesta de 1 más 1 2 o 1 y 1 11 en este momento porque tendríamos que ponerlo en contexto para poder analizar la situación pero no se vale el principio de que no no hay nada para hacer no perdón siempre hay para hacer inclusive hablar por ejemplo ser testigo de ya es algo muchas veces aunque la intervención en sí no tenga un mayor impacto el haber sido testigo el hablar el documentar el decir esto está sucediendo eso ya va a tener un impacto probablemente para las comunidades lógicamente hay que tenerlo siempre en el contexto y que eso no vaya a ser un riesgo mayor para las comunidades al ponerlas en evidencia frente digamos a instituciones y demás pero siempre digamos hay algo para hacer no sé qué dicen mis compañeros si yo yo estoy de acuerdo y me parece que el trabajo cuando hablamos del empoderamiento comunitario no es una estrategia que se lleva a cabo tan rápidamente desafortunadamente pero es muy efectiva cuando se logra trabajar desde el empoderamiento comunitario la identificación de estos actores que conocen muy bien a la comunidad y en la cual yo puedo empezarme a ligar con esos líderes naturales que pueden ser una manera más eficiente de ligarme a la comunidad y empezar a integrarme a la comunidad y como dice Néstor identificar aquellas fortalezas aquellos recursos a partir de los cuales podemos construir estos modelos de trabajo para enfrentar las consecuencias por la violencia muy bien muchísimas gracias tal vez para complementar yo me permitiría también decir que para poder abordar el estigma en alguna comunidad podría ser interesante o importante incluir también a otras disciplinas para poder difundir información sensibilizada a la comunidad podría ser bueno vamos a dar la segunda pregunta entonces pueden ampliar aquí dice pueden ampliar la información sobre trauma complejo me parece que el trauma en sí mismo ya es complejo bien el trauma complejo es una repetitividad de hechos que han generado tamaña intensidad de sufrimiento que han dejado a la persona sin la posibilidad de pensar si esto va a pasar o no entonces un ejemplo concreto cuando están torturando por ejemplo frente a un tema de secuestro en donde no se sabe si realmente usted va a salir de ahí o no va a salir vivo o digamos en circunstancias específicas de violencia sexual también en donde no se sabe si termina vivo o no o lo van a seguir abusando y violando y entonces el trauma complejo habla de muchos de una exposición constante a estos eventos de mucha intensidad que termina digamos generando una serie de síntomas en la mayoría de los casos cuando se habla de trauma complejo se habla de síntomas disociativos y de algunas veces inclusive de síntomas psicóticos y no es que la persona digamos vaya a desarrollar una psicosis simplemente que el psiquismo también tiene que buscar la manera de blindarse de protegerse ante tanta violencia y la única forma es una desconexión de alguna manera temporal digamos con la realidad ahora eso digamos sería el trauma complejo pero algunas veces el evento es un solo evento de tanta violencia de en la que se expuso en riesgo la 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 integridad de la persona la vida que termina básicamente generando la misma consecuencia entonces lo que es importante es tener presente más allá digamos que eso uno lo aprende leyéndolo eso está descrito si mi invitación es aquel que va a hacer el trabajo en comunidad que tenga presente una mirada transdisciplinar una mirada digamos en donde pueda incluir otras disciplinas y que tenga presente que en algunas comunidades se va a encontrar a nivel comunitario a nivel de las familias o a nivel de las personas con trauma complejo entonces vaya y lea un poco lo que es trauma complejo para que al menos cuando esté frente a eso lo pueda identificar lo pueda decir ups acá hay algo raro tengo que ir a prepararme un poquito más para ver qué es esto eso solo que lo haga ya es una ganancia grande para él para ella y para la comunidad con la que está interviniendo y ese es el llamado digamos que estamos haciendo también que se haga esa mirada y que no creamos que estamos ya digamos hechos para hacer el trabajo de hecho constantemente y creo que también mis compañeras estamos constantemente digamos en discusiones actualizándonos por eso se hace digamos este seminario por eso se hace digamos el lanzamiento del diplomado como una forma de irnos actualizando porque nos tenemos que ir actualizando y tenemos que seguir en la discusión digamos con las comunidades aprendiendo de ellas y aprendiendo de lo que ya otros han hecho también gracias yo agregaría solamente que también es importante como dice Néstor tomar en cuenta el contexto no patologizar de inmediato porque lo leí en el libro y entonces dice como decía Néstor que si ya presenta una alucinación ya tiene psicosis y bueno cada contexto puede reaccionar ante el trauma de forma diferente y diversa por eso es importante como lo decíamos hacer un diagnóstico de cómo reacciona esa comunidad ante eventos difíciles o traumáticos para saber cómo abordarlo de forma correcta muchas gracias nuestra siguiente pregunta es de qué forma se puede trabajar la intervención comunitaria en el contexto actual de pandemia puede repetir bueno hemos estado explorando hemos estado explorando una serie de recursos tecnológicos que evidentemente nunca van a sustituir al trabajo presencial pero que cuando hay prioridades de salud física pueden permitirnos llegar a ciertos participantes con ciertos niveles de acción integral comunitaria y entregar así recursos a la a la comunidad y construir juntos no ha sido fácil la pandemia nos ha puesto límites importantes para para el actuar sin embargo lo que se ha permitido es que las diversas instancias y las comunidades se puedan organizar al menos por esta creo que perdimos el audio estuvimos un sí un poco en la última parte Silvia tal vez perdió la conexión vale entonces si quiere yo digamos retomo un poco es una limitante es una limitante real difícil es un obstáculo que tenemos pero nuevamente no podemos nosotros permitirnos el hecho de que no se puede hacer nada habrán cosas por hacer por ejemplo una forma es con algunos de los promotores que están en la comunidad mantener un diálogo constante con ellos una para que sientan también que estamos pendientes de ellos hacer formaciones digamos con ellos en ese diálogo digamos formativo aparecerán nuevas estrategias y nuevas formas y ellos serán digamos la voz de la comunidad ellos dirán lo que está sucediendo y nosotros podemos ir apoyándoles lógicamente al no ser nosotros los que hacemos la intervención directa lo que no podemos es exponer a una comunidad a que resuelva ciertas temáticas ni mucho menos digamos a los promotores a que ellos vayan a resolver esas problemáticas entonces se hace digamos un trabajo mucho más preventivo me diría yo y mucho más de promoción de la salud sobre todo para tratar digamos de mantener a pesar de la barrera que hay pues mantener y recoger digamos parte de lo que son los mecanismos de afrontamiento de ellos a nivel digamos de promoción de la salud Úrsula tú querías decir algo no quería en línea con lo que dices tú creo que los mensajes preventivos y psicoeducativos pueden seguir también se analiza en la comunidad qué es lo que se utiliza por ejemplo entonces se pueden lanzar nosotros hemos tratado de lanzar mensajes psicoeducativos a través de pequeños podcast de pequeños mensajes en la radio de mensajes que ya se pueden mandar por whatsapp por ejemplo y podrían tener acceso las personas de forma a distancia de hecho también los grupos de apoyo entre pares de familiares de personas desaparecidas se detuvieron pero después se adaptaron a esta nueva realidad y ahora se hacen a distancia a través de internet entonces siempre pues hay que buscar hay que flexibilizarnos para buscar soluciones con base en lo que encuentran tienen las comunidades también me desconecté pero ya estoy de regreso les comentaba que este grupo es un ejemplo de cómo podemos integrarnos y trabajar a distancia evidentemente no asumir que las comunidades no pueden hacerlo sé que hay limitaciones de tecnología que puede haber este proceso en el que estamos todos aprendiendo a trabajar a distancia y no solamente en las universidades o en los organismos internacionales estamos aprendiendo las comunidades también y nos están dando algunos ejemplos de cómo ellos también tienen la oportunidad de crear herramientas como las que ejemplificaba Úrsula cuando le hemos dicho a la comunidad tú construye dame elementos genera tu propia herramienta créanme que se sorprenderán de lo que somos capaces de hacer todos juntos sí creo que no es fácil es un proceso en el que estamos transitando juntos pero no podemos pues tirar la toalla antes del tiempo hay que planearlo y hay que empezarlo a diseñar Muchas gracias nuestra siguiente pregunta bueno son dos voy a tratar de fusionarla en una sola tiene que ver con cómo los profesionales de la salud mental o los profesionales que dan respuesta a las violencias pueden dar acompañamiento a las dependencias dada las problemáticas que en sí misma tiene muchas veces son procesos que pueden ser difíciles los procesos legales la búsqueda de justicia muchas veces resultan atropellados entonces cómo cómo podrá hacer frente a estas dificultades bueno yo estoy de este lado y creo que el estudio la preparación es la clave ¿no? yo obviamente le daré la pauta a Néstor y a Urs que seguramente complementarán mucho mejor la respuesta pero definitivamente tenemos que estudiar entender comprender acompañarnos como grupo y nosotros nos ha tocado aprender términos que antes no manejábamos no pensar que el psicólogo no tiene nada que ver con el derecho cuando hemos visto por siglos que cuando aprendemos a hablar ciertos tecnicismos o términos vamos a poder enfrentar mejor las condiciones poníamos el ejemplo en la presentación ¿de qué manera por ejemplo abastecer y resolver necesidades básicas afecta a la salud mental? acá es igual ¿de qué manera hablar prepararnos para ese acompañamiento jurídico apoya y favorece la salud mental? creo que esa fusión de la que hemos estado hablando es algo en lo que tenemos que concentrarnos como leyendo preparándonos estudiando todos la comunidad los profesionales y el gobierno yo solo agrego una cosa muy rápida y es que el desafío está especialmente cuando es mayor cuando hay algunas directrices de la institución que obligan a hacer algo con lo cual probablemente uno no está de acuerdo entonces ahí justamente yo quería mencionar dos aspectos uno que hay un principio que este principio es inviolable y este es el principio que nosotros deberíamos seguir por antonomasía y es el no hacer daño nosotros no podemos hacer ni darnos la oportunidad de hacer ningún tipo de intervención que realmente vaya a causar daño el gran problema es que muchas veces nosotros creemos que sabemos y entonces esto lo quiero vincular con lo que manifestó la doctora Silvia y para uno creer y estar seguro de que no hace daño pues para eso necesita estudiar un poco más necesita leer necesita profesionalizarse razón por la cual y digamos que no intento pero aprovecho la oportunidad pues por eso sale digamos este tipo de conferencias por eso va a salir digamos el diplomado como una forma digamos de ayudar a dar respuesta a esta serie de dilemas a los que ustedes y nosotros pues también nos seguimos enfrentando y nos seguiremos enfrentando pero es una forma de uno tener un poco más de herramientas para en el momento en el que tenga una situación X las preguntas que están haciendo pues uno diga esto más o menos se había discutido lo habíamos visto en el diplomado entonces esa es la invitación y vuelvo y digo apelen a la capacidad de creatividad que todos tenemos esto es fundamental si uno de verdad no apela a su propia creatividad pues de ninguna va a ser más difícil el trabajo digamos buscar la creatividad y los recursos resilientes de las personas entonces apelen a la creatividad de ustedes y la creatividad también es saliendo saliendo de las de únicamente leer teorías psicológicas hay que leer literatura hay que ir a hacer algunos temas de arte arte plástica deporte otra serie digamos de hechos que lo enriquecen a uno como persona gracias muchas gracias bien voy a escoger ahora otras dos preguntas de aquí que pueden estar interrelacionadas la primera es ¿qué hacer ante la desesperanza de la víctima donde pareciera que todos los recursos sociales y emocionales están agotados y la segunda es ¿cómo reconstruir la confianza en un contexto de convivencia entre víctimas y perpetradores? Yo intentaré responder la primera evidentemente cuando ya hay una pérdida pues ya sea reportada u observada en las capacidades para afrontar cada evento cotidiano pues estamos hablando seguramente de un tercer nivel de atención en el que la persona puede ser beneficiada con estrategias muy puntuales para recuperar su capacidad para reentrenar sus habilidades y poder pues lidiar con todas estas graves consecuencias a la salud a la salud mental entonces evidentemente ahí tenemos también que ser capaces de identificar hasta dónde nosotros con nuestra herramienta podemos ayudar y en qué momento de manera rápida y oportuna tenemos que derivar a un tercer o a un siguiente nivel de atención si yo no tengo esas capacidades como profesional creo que ahí sería fundamental en cuanto a la confianza estoy seguro que estoy segura que Néstor y URSS tienen más más evidencia pero nuevamente es una condición la pérdida de la confianza en la comunidad que tiene que evaluarse planearse de manera creativa como reestructurar y entender que también es un fenómeno natural decíamos hace un momento cómo evito traumatizar o hablarlo todo como trastorno darle a todo un calificativo de trastornos aquí pensemos que hay reacciones que son no solamente naturales sino que tienen que presentarse porque tanto el organismo como las comunidades tienen que mostrar esos efectos ante lo que están viviendo ese estrés que presento agudo ante condiciones de riesgo es parte de que mi cuerpo está preparado para enfrentar el riesgo y si no lo mostrara podría quedar congelado ante el riesgo entonces muchas de las reacciones que se tienen a nivel individual familiar o grupal también son respuestas naturales del organismo que tenemos que ayudarnos como comunidad a entenderlas aceptarlas y a superarlas con una serie de acciones planes de acción que nuevamente la creatividad de la comunidad nos va a ayudar a enfrentarlas de una manera más positiva me gustaría complementar un poco gracias doctora Silvia yo estoy de acuerdo con lo que comenta que si hay que saber hasta dónde podemos llegar y saber remitir a los servicios especializados si es necesario yo creo que como profesionales de salud mental tenemos también que auxiliar a la persona sobreviviente de la violencia a identificar esos recursos yo lo que me he topado en práctica es que las personas a veces no se dan cuenta de los recursos que tienen tanto internos como externos y entonces bueno ese es como una de nuestras labores principales tratar de hacer preguntas para identificar con qué recursos cuáles fueron los recursos que utilizó por ejemplo anteriormente ante una situación difícil o estresante y eso nos va a dar mayor indicación para saber si tiene recursos cuáles son y potencializarlos señalarlos y eso va a ayudar a que el sobreviviente se dé cuenta de ellos se dé cuenta que tiene y poder utilizarlos y potencializarlos a veces no tiene pueden ser también de los vínculos sociales como lo decíamos algún amigo algún familiar que le esté ayudando en la comunidad o él o ella qué recursos internos tiene para salir adelante si es que no hay si es que ya se indaga después de todo esto si es importante recurrir a los servicios especializados y en relación a la seguridad del sobreviviente cuando está cerca del perpetrador bueno esa era la siguiente parte de la pregunta entiendo si es importante primero acuérdense en los niveles de la pirámide garantizar la seguridad del sobreviviente si llega este sobreviviente con nosotros pues tenemos que tratar de que tenga lo más protegido posible hay planes de seguridad que se pueden hacer con el sobreviviente en trabajo terapéutico con él en trabajo psicosocial con él para tratar de protegerlo lo más posible también como terapeutas o como psicólogos tenemos que saber cuáles son las instancias que protegen a este sobreviviente y de informarle como lo decían mis compañeros en la pregunta anterior tenemos que conocer de los demás servicios informar y acercarlo darle todas las opciones no empujar a que tome una decisión él o ella va a tomar la decisión pero sí tenemos que explicarle todo lo que existe porque también me he topado con que no saben que existe no saben que pueden ejercer sus propios derechos no saben ante quién pueden ir quién los puede proteger etcétera entonces podríamos indagar un poco en ese sentido gracias yo quiero complementar porque esta pregunta es muy interesante porque digamos es es una pregunta en la que dicen hay una reexposición constante ante los eventos y no hay escapatoria y luego cómo generar digamos la confianza y ese digamos es lo que muchas personas migrantes o personas en muchos territorios en los que trabajamos están expuestas yo digamos quiero entonces me parece muy interesante porque esto tiene que llevarnos a la reflexión de que tanto sé que a la final me doy cuenta que no sé y para darme cuenta de que no sé tengo que prepararme y que realmente la ayuda mía es a través del otro es a través de un diálogo y es a través de una mirada reflexiva de una escucha educada a través de escucharlo atentamente a través de leerlo más allá del síntoma y del sufrimiento que me está trayendo aquí presente no soy yo quien va a resolver la situación voy a ayudarlo en ese camino entonces un ejemplo concreto que a la final es simbólico también cómo imaginar a Sísifo que cuando lleva la roca a la montaña la roca cae y él está destinado a la eternidad a ese sufrimiento cómo imaginarlo feliz es una pregunta que uno se tiene que hacer y es una pregunta que digamos ya muchas otras personas se lo han hecho y que Sartre digamos ya también dijo pues la única forma de imaginárselo feliz es cuando etcétera etcétera entonces este es un diálogo que digamos uno puede empezar a hacer con una persona cómo puede imaginar qué sale de esta situación cuáles son los recursos ahora Ursula estaba mencionando cuáles son los recursos institucionales o recursos personales o recursos familiares o colectivos que lo van a ayudar a mantener si no a salir al menos a mantenerse por qué vale la pena seguir existiendo por qué ante esta situación usted ha pensado en quitarse la vida porque ese es un camino y es un camino que puede ser discutible pero es un camino válido lo queramos o no entender y entonces es una pregunta usted ha pensado en quitarse la vida y qué ha hecho que no se la quite probablemente va a decir porque espero que esto salga porque son mis hijos porque espero encontrarme con lo que sea ok entonces vamos a agarrarnos digamos de ese mismo mecanismo que la persona se encuentra mientras otras instituciones porque el trabajo debería ser así deberían ser no solo el psicólogo sino todas las instituciones que tienen que hacer la intervención psicosocial esto es un trabajo digamos transdisciplinar interdisciplinar entonces a partir de ahí uno puede hacer el trabajo o cómo imaginar digamos que Prometeo mientras estaba encadenado en lo alto de la montaña el águila venía y le picaba el hígado y se lo comía en vivo y le volvía y le revivía el hígado cómo imaginar que Prometeo no intentó de alguna manera pues quitarse la vida si estuviera encadenado de alguna manera qué hizo que Prometeo o probablemente pensó en eso y esas son las preguntas que digamos uno tiene que traer al terreno y que uno tiene que discutir con las comunidades y frente al tema de la confianza la confianza nuevamente esto es un tema que tiene que atravesarnos la cabeza nosotros de la creatividad no podemos nosotros pretender hacer un trabajo si lo quiere en clínico tal cual uno lo hace en una ciudad y nos vemos cada semana perdona es imposible hacerlo probablemente si es una única vez que inclusive vas a ver a la persona tienes que ser tan claro que tienes que saber cuál es el límite de tu intervención si vas a hacer un trabajo constante con esa persona entonces no lo cites cada semana cítalo dos o tres veces a la semana y no para hablar solamente de la miseria y del sufrimiento para hablar digamos de otros aspectos que son importantes en la vida y que le han pasado también agradables cosas en la vida porque también han pasado cosas agradables en la vida entonces se trata de eso ir estableciendo la confianza con las comunidades la confianza con la comunidad empieza desde el momento en que usted se para en la comunidad usted se presenta y usted dice a qué vino entonces sea transparente con la comunidad y diga estos son mis tiempos yo vengo representando vengo a hacer etcétera etcétera de lo contrario no hay digamos confianza en las comunidades y eso es lo que tiene que haber una transparencia digamos con las comunidades frente al trabajo respetar los tiempos gracias muchas gracias bien voy a tratar de reunir estas preguntas que también están relacionadas sobre qué factores influyen en los hombres para que estos participen de menor manera según la pregunta en los procesos colectivos de búsqueda por un lado y por otro lado cuáles son los impactos psicológicos físicos sociales que tienen los hombres familiares de personas desaparecidas es decir propias de su género y si hay digamos consecuencias también en las mujeres en forma de violencia de género yo hablaré muy poco y seguramente URSS podrá complementar también no hay hay pocos estudios relacionados al nivel de diferencias hombres y mujeres sufren de manera importante los efectos si hay algunos indicadores que podrían sugerir algunas distinciones por ejemplo si un hombre es víctima de abuso sexual pues pareciera que va a sufrir más que una mujer sin embargo hombres y mujeres sufren efectos muy similares muy fuertes ambos no no denuncian por ejemplo por alto estigma y por obviamente el riesgo a la violencia estructural e institucional que eso puede representar es decir si hay algunos posibles indicadores sin embargo me parece también muy riesgoso tener que señalar que por ser hombre o mujer se sufre menos un problema porque como decíamos hay indicadores personales historias de vida particularidades del contexto locales que a lo que nos obligan es atender los efectos y obviamente prevenir otros si considerando el género el ser hombre y mujer y atender cada efecto y cada consecuencia pero yo no me atrevería a señalar que hay más o menos en algún rubro particular de la vida concuerdo con la doctora Silvia creo que que es muy aventurero decir que alguien sufre más o sufre menos también he estado con familiares donde hay esta disputa de que quien sufre más el hermano o la mamá y hay también estigma hacia el hermano que busca al otro hermano al familiar que es su hermano porque la madre señala que sufre menos que ella y bueno hay que regirnos bajo los principios humanitarios que les comentaba al principio ver a la persona con igualdad y también hay que tener bastante cuidado nosotros como psicólogos o como prestadores de servicios de salud mental y psicosocial porque no nos damos cuenta que a veces hay sesgos en nuestras actividades y solo las ofrecemos por ejemplo a mujeres por ejemplo ha habido también bastantes estudios que dicen que hay sesgos por ejemplo en los programas de atención a la violencia sexual y solo se ofrecen más a las mujeres y no se vean a los hombres que también pueden ser sobrevivientes de violencia sexual y entonces tal vez hay menos apertura a que se abran estos sobrevivientes y si nosotros limitamos el servicio a solo a las mujeres o a solo algún tipo de población entonces limitamos mucho más el acceso y el sufrimiento va a ser mucho mayor yo diría que hay que estar al pendiente nosotros también como psicólogos de esto de estos sesgos tal vez culturales y de roles de contexto y ver que todos pueden sufrir de forma distinta y no pensar que el otro sufre menos que yo hay que ser empáticos con el otro y escuchar como dice Néstor en la pregunta anterior escuchar cuál es el sufrimiento que tiene cada persona gracias pues muchísimas gracias nos estamos acercando al cierre de este espacio que ha sido muy rico muy agradable compartir con nuestros ponentes yo me disculpo de antemano porque no pude dar salida a todas las preguntas que nos llegaron sin embargo no quiero omitir también mencionar que además de preguntas hubo bastantes felicitaciones y muchos agradecimientos por toda la información es algo que se valora bastante importante la posibilidad de cambiar de paradigma en el abordaje de la salud mental bueno muchas gracias a los ponentes y bueno a nuestro público que nos acompaña todavía aquí en la plataforma y en Facebook en vivo les recordamos que ya está por ahí la liga en donde les pedimos que hagan su registro para que les pueda llegar la constancia de esta conferencia pues sin más por el momento yo me despido y tal vez nuestros escuchos gracias a todos gracias 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 gracias